Un día frío, fresco que hace en la calle, pero en la encarnación. Vinimos cuando todo esto estaba lleno de cuadros, en una exposición súper bonita, y quedan cuatro, y queda una de las hacedoras, si no la más, Pilar de la Higuera, que es la responsable de Azaica, la mujer que hace por esta asociación, con un grupo de voluntarios muy amplio también, que lo sabemos, con un David, un fisio, que es un encanto, con muchísima gente, psicólogos, médicos, que ayudan a esta asociación. Pilar, enhorabuena, porque esto ha sido un exitazo. Bueno, muchísimas gracias, porque esto es fruto de un esfuerzo colectivo, de un grupo de personas, artistas, que han sido generosos para donar la obra a Azaica, de un equipo de la Junta Directiva encantador, que se ha volcado, que hemos estado día a día para prepararlo con mucho mimo, con mucho cariño, y después gracias a toda la sociedad zamorana, porque de verdad que se han volcado, han disfrutado también de las obras que había aquí expuestas, y yo creo que hemos conseguido el primer objetivo que era muy importante, que es dar más vida a la vida. Los pacientes han disfrutado, que era otro de los objetivos que para nosotros era importante, y sinceramente estamos agradecidos, profundamente agradecidos, emocionados también, y bueno, pues dispuestos a seguir trabajando. Y a volver a reeditar el año que viene, si hace falta, y lo que venga. Es muy importante lo que acabas de decir, celebrar la vida, que bueno, pues la asociación como tal es lo que hace, celebrar la vida. Mira, yo sufrí un cáncer hace años, y bueno, pues hay mucha gente que lo sufre a lo largo de su vida, y estar vivo y poder celebrar los buenos días todos los días es lo más importante. Hoy disfrutamos de ver las paredes blancas, que las verán ahora, haremos un recorrido muy pequeño por los cuatro cuadros que quedan, que al final ha sido, lo que decía Pilar, un exitazo. Para los zamoranos también ha sido una gozada venir y darse un paseo, el paseo de Santa Clara, que acaba en Viriato, pero dándose una vuelta por la exposición. La verdad es que hemos tenido muchísima visita, hemos tenido aproximadamente un promedio de 200 personas día a día. En algunos momentos hemos llegado a 600 o 700 personas, porque sinceramente la han disfrutado. Han conocido artistas que si no, no los hubieran conocido. Todos juntos, además, muchos de ellos zamoranos, también toalesanos, hemos tenido gente de fuera, gente de Zamora, se han vendido el 95% de las obras, quedan muy poquitas cosas, que bueno, pues algo se hará con ellas, seguramente. Bueno, pues vuelven a los artistas, aunque alguno nos ha dicho que no lo queremos, que la cede para la asociación y que en otro momento, pues quizá en una cena o en una comida podamos hacer esa subasta. Pero el resto, desde el primer momento, sabíamos que era como un préstamo de los artistas, que si se adquiría por el donativo que ellos pensaban que era posible, pues bien, y si no, pues vuelve para ellos. Yo creo que hemos conseguido, entre todos, insisto, en este esfuerzo colectivo, hemos conseguido una exposición única, diferente, variada, porque tenemos múltiples artistas distintas y diferentes técnicas y yo creo que ha sido enriquecedor el poderla tener, así que... Eso ha sido un punto de ayuda, pero también tenemos el calendario, tenemos la lotería, tenemos que seguir echando un cable, porque en Zamora, queramos que no, aunque se nos avieje la población y estemos en esa España, en esa Zamora vaciada, también tenemos a mucha gente joven con problemas que, bueno, pues han sufrido un cáncer. Hombres, mujeres, el día 19 de este mes de noviembre que acaba, fue el Día del Hombre también, que fue el cáncer de próstata, de testículos y de pene, que no se habla normalmente de ello, nos dejamos bigote. Nosotros en Zamora News, los hombres, los chicos, nos dejamos bigote hasta el día 19 e intentamos que todo eso se reivindique como un conjunto de ayuda a las personas que hayan sufrido cáncer, lo vayan a sufrir o lo estén sufriendo en este momento. Pues lo cierto es que tenemos unos servicios de apoyo importantes, sobre todo un proyecto innovador que está mejorando la calidad de vida de las personas, pacientes oncológicos, porque tenemos ya ahora mismo cuatro grupos funcionando de ejercicio terapéutico oncológico. Vamos a poner el quinto en Benavente y les mejora la calidad de vida. Yo creo que son proyectos nuevos, diferentes, que es un apoyo al tratamiento importante y merece la pena. Por ellos y por ellas, merece la pena. Por todos, porque a todos, bien por un familiar, bien por un amigo, o a todos está la creada que es el cáncer, la verdad es que nos toca. Es una enfermedad que ahora mismo, hay que decir que gracias a la investigación, también tiene una puerta de esperanza grande, grande, grande. Y hay muchas curaciones y también hay muchas enfermedades oncológicas crónicas y por tanto tenemos que seguir trabajando y trabajar duro. Así que, bueno, pues ofrecemos las puertas de Azaica para esos servicios de apoyo y también para esas ayudas y ese voluntariado que enriquece la vida de las personas. Lo cierto es que cuando das, recibes muchísimo más. Así que, de verdad, que nosotros hemos conocido aquí y en otros momentos lo que es el corazón que late de Zamora. Que yo creo que en estos actos se entiende, se comprende, se vive, se emociona uno con ver esa generosidad de las personas. Pues nos encanta estar con Pilar, una mujer súper solidaria que siempre está en 50 proyectos ayudando y ayudando a la vida, que es al final de lo que se trata. De que la calidad de vida de las personas que están enfermas cambie y vaya mejor y que al final, pues con Azaica, con esta asociación a la que Zamora News le tiene muchísimo cariño y vamos a seguir estando con vosotros todo el tiempo que haga falta, pues vamos a seguir apoyando siempre y que, bueno, pues que sepáis que tenéis vuestra casa abierta aquí. Nosotros podemos ser vuestra voz, os vamos a ayudar siempre que haga falta. Y que, bueno, que nos encanta que no haya cuadros y que nos encanta que Azaica, pues, siga adelante. Que el año que viene podamos volver a estar juntos, que eso es lo más importante, que celebremos la vida, que es algo que decimos siempre. Nosotros profundamente agradecidos también a Zamora News porque siempre estáis ahí, porque sois nuestra voz y os lo agradecemos infinitamente, de verdad. Infinitamente. Todo es fruto, además, insisto, de ese esfuerzo colectivo, de esos corazones juntos, generosos, que podemos hacer, pues, un poquito más fácil la vida que a veces no es nada fácil. Bueno, pues ahora de parte de Zamora News hay que darle gracias a Pilar, a los voluntarios, a los médicos, a los psicólogos, a los fisios y a toda la gente que trabaja en Azaica, a todo ese grupo de voluntarios tan grande que emociona solo decirlo. Gracias, Pilar. Gracias a vosotros, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.